...del Deportivo Armenio. Pelota para Olmedo, se profila ahora para el centro, esperando por así Sager, viene el disparo, cierra. Y aquí Rojas, completa Sina, lo saca con el cuerpo bien Sica, se acomoda Olmedo, entrega por lo bajo para Pérez. En el área esperando Sager, palo. Por lo bajo Pidis, quería Villalba, avanza Olmedo, quiere tirar Caño, cierra bien las gambas. Termina de pija y no pasa el peligro para San Miguel, el control es de Pérez. Jugando por lo bajo nuevamente con Olmedo, se quedan todos en el área. Se tiró con todos Carnato, recibió un golpe, viene el centro de Olmedo, disparo. ¡Gol! 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 Gracias.